tepescuintle, cuniculus paca. Es una especie de roedor que habita en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Su cuerpo mide entre 60 y 79 centímetros de longitud, 35 centímetros de altura y la cola 2 a 3 centímetros. Pesa entre 7 y 10 kilogramos. Está cubierta por un pelaje de color pardo o anaranjado, con bandas de manchas blancas redondeadas. La cabeza es grande, las mejillas son abultadas, las orejas son cortas y marrones, los ojos son grandes y bien separados. Su dieta se compone principalmente de frutos.